¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis ultra mega super bien. Hoy vengo a hacer un versus de esos que nos gustan. Acaba de recién salir el kit de Invernadero Idílico y resulta que hay un precedente en la comunidad del CC en esta ocasión. Max20 sacó en diciembre de 2022 un kit que se llamó Garden at Home, que es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ver qué merece más la pena. El nuevo kit o el CC. Gratis, por cierto. Quédate porque aquí se viene salseíto, pero un momento. Porque tengo que agradecer a unos cuantos mijos que están apoyando el canal de manera increíble. Gracias mijos por todos los que os estáis haciendo miembros VIP de YouTube. ¡Ay! ¡Atención! ¡Dos nuevos mijos adultos! ¡Ojo, eh! Miriam Hidro, mi queridísima Miriam. Un besote muy grande. Gracias por tu apoyo siempre. ¡Annie Sanz! ¡Otra pedazo de mi hija adulta! ¡Un besote enorme! ¡Mil gracias! Y atención, Eira Wolf sube de nivel adolescente. ¡Me encanta! ¡Muchas gracias, Eira! ¡Muchas gracias a todos! Bueno, para los más desubiqued, de acuerdo, Max20 es este creador de aquí, ¿vale? Es que yo estoy living la vida loca. Y el kit en cuestión que hizo es este. Es una maravilla. Yo no lo había probado, no me lo había descargado hasta ayer que se me ocurrió hacer este vídeo maravilloso. Y dije, es que esto lo tengo que probar porque viéndolo, o sea, viéndolo y comparándolo, es que ¡guau! Mirar la de cositas nuevas, también tiene un invernadero. Eh... ¡Mirad qué maravilla! Mirad qué maravilla. Estoy viendo que creo que vienen más ítems que el kit que salió ayer, básicamente. Mirad, viene incluso dos pinturas de pared, o sea, de pared, de suelo. No es suelo, es pintura, ¿vale? Bueno, todo este es el catálogo. Es que parece oficial. ¿A que parece oficial? Es muy fuerte, ¿eh? Tenéis que seguir a Max20 que hace... Bueno, yo tengo todo de él. O sea, todo. Tiene muchas cosas y de una calidad que parece realmente el juego. Vamos a verlo. Bueno, para ello he hecho esta división, ¿de acuerdo? Aquí... Bueno, este árbol le voy a quitar, ¿vale? Aquí he puesto todo lo del nuevo kit, ¿de acuerdo? El kit de invernadero idílico. Eh... Invernadero idílico. Ah, por cierto, mira. Si hay una... Este no la había visto yo. Hay una habitación prediseñada. La voy a comprar también y la voy a poner, ¿vale? Mira, aquí está. No lleva techo, pero bueno, en fin, que le puedes poner techo. Todo lo que veis aquí, excepto esto y la valla, es del... Bueno, y esto. Es del kit nuevo, ¿vale? Ayer os subí ya la review. La tenéis disponible. Una review muy de chill, hablando de las cositas y todo. Perfecto. Eh... Mi favorito, ya sabéis que es el del sótano. Casi me hace llorar de los fields y me encanta. He puesto las ventanas que son mosquiteras, que es una maravilla, la verdad. Y... La verdad es que me gusta mucho. Me gusta bastante. Creo que es muy versátil. Me encanta que no quede ningún hueco en la pared y que todo sea, en plan, que lo puedes hacer simétrico. Mirar, y así se vería por dentro el que viene como prediseñado. Vale, pues vamos a ver el de Max 20. ¿De acuerdo? Max 20. Ya, de buenas a primeras, yo te diría que el de Max 20 viene con muchísimas más... Bueno, no muchísimas, pero sí más cosas que el kit de ayer, ¿vale? Lo primero... Aquí estamos viendo... Bueno, si queréis, lo puedo poner todo así y luego hacemos un caminito, ¿vale? El nuevo o la nueva pintura de suelo es esta de aquí. Luce... ¡Ay! Son como los tréboles. Son tréboles. Mira. Son trebolitos. Esto me encanta. En el parque que tengo enfrente de casa, el césped está lleno de esto. Bueno, y luego tendríamos este, ¿vale? Que es... Como de hojas. ¡Qué bonito! ¡Qué marrón más bonito! Me parece muy bonito. Es como un caminito de hojas, según yo. Mirad la calidad, ¿eh? ¿Cómo se ve, mijos? A mí esto me gusta mucho. Vamos a filtrar el contenido por Max 20, ¿vale? Me saldrán algunos de sus otros packs, pero bueno, lo podemos identificar por el iconito, ¿vale? Que es el de una florecita, esta. Mirad. ¿Eh? Es como un... Es un... No, iba a ser un columpio. Bueno, sí, es un columpio que no es columpio. Porque funciona como un banco, ¿eh? Como un banco, pero mirad qué bonito. Para hacerte tus buenos jardines. ¡Guau! Ay, esto tenía ganas de verlo porque me llama la atención, ¿vale? Mirad. Es... ¿Cómo lo llama? Sí, un banco redondo. Y me diréis, bueno, ¿y esto pa' qué? A ver, ¿pa' qué? Pues... Tienes que poner un árbol en el medio. Obviamente tienes que ver qué árbol. Lo puedes poner uno gigante, así. Pero tiene que caber en el medio. Mira, este. Este sería perfecto. Luego lo pones todo de tierra y mira, divino. Divino, divino. Oh, qué bonito, qué preci... Oye, ni tan mal, ¿eh? Me encanta. Me parece súper bonito, ¿eh? En serio. Sobre todo, mirar las texturas, que cuando os digo que parecen realmente del juego, es que parece del juego. Vale, tenemos una mesa que es... Podría ser muy parecida a esta. Vale, es una mesa simple. Una mesa de madera. Una mesita de madera con sus buenas vetas de madera y sus cositas, ¿vale? Pues muy divina. Vale, esto de aquí... Ah, iba a decir, ¿qué es? ¿Qué es? Es una fuente, literal. Una fuente... Vamos a ponerlo aquí, en esta sombra. Es una fuente que va directamente desde el suelo con su grifito y por detrás tenemos la goma. Ahí está. Una goma para regar. Vale, algo importante que obviamente no puede faltar es las jardineras, ¿vale? Y aquí tenemos otras jardineras que son de pico, ¿vale? Para poner... Hay una imagen muy bonita en el Patreon de Max20 que lo hace así en plan redondo. Como para una plaza o algo así, ¿no? Es bonito. También lo puedes poner así en algunos bordes y demás, ¿eh? Y queda chulo. Para hacer formas. Está bonito. Vale, planter. Esto también es para... Para plantar, ¿vale? Es como el macetero individual del juego, para que te hagas una idea, ¿vale? Pero con una especie de cesto en el medio, dentro de una cajita. Ahí está. Esto me gusta un montón, ¿vale? Porque parece como la entrada... Sí, literal. Parece la entrada como un shelter, ¿no? Como un refugio o algo así. Y realmente... Voy a poner esto aquí. Realmente no. Es para plantar también. Pero esto quedaría muy bien. Tú imagínate tener... Ponerlo en el borde de la pared de tu jardín o algo así. Esto es muy typical American people, yo creo, sinceramente. Pero me gusta, ¿vale? Porque aquí puedes plantar tus cositas, ¿vale? Esto sirve como macetero. Es original. Es diferente. Me gusta. Vale, por aquí tendríamos plantitas. Obviamente, si es un este de jardín, pues no pueden faltar plantitas. Esto parece que es un brote de un arbusto. Y estos son muy parecidos a los que... A los brotes tiernos que salen en el nuevo kit, ¿vale? Esto es un poquito más creciditos. Porque ya tienen flor. Pero viene siendo... ¡Ay, mira, margaritas! Viene siendo lo mismo, ¿eh? Me gusta. Mira, por aquí tendríamos también más detallitos. ¿Vale? Que si regaderas, cajitas, florecitas... Aquí tendríamos... Iba a decir biombos. Pero realmente no son... No son biombos. Son adornitos también para poner en jardines o cosas así. ¿Vale? Me parece muy lindo, ¿eh? Me parece muy, muy lindo. Creo que tienen varios tipos de flores. Ah, no. Son rosas. Son rosas, ¿no? Parece. Sí, son rosas. Ahí, estos cipreses me encantan. O sea, estos cipreses me encantan. Hay dos diferentes. Uno más grande y otro más pequeño, ¿vale? Es un típico cipres. Es que aquí puedes hacer como... Un invernadero, una tienda de invernaderos, ¿sabes? En plan... Para vender plantas. Me encanta. Está muy bien hecha la textura del cipres, ¿eh? Muy... ¡Ay, mira! Muy, muy bien hecha. Vale, obviamente tampoco nos puede faltar unas buenas macetitas con sus etiquetas. ¿Vale? Es todo, como os digo, súper parecido. Pero muy, muy parecido al kit. Lo que pasa que... A mí me... Me inspira... No sé, como que... Tiene cosas más originales, ¿no? Creo yo. Por ejemplo, esto. Este tronco con el hacha y clavado. No sé, es como muy distinto. Este es un mini greenhouse. Que creo que lo hay más grande. Una carretilla llena de abonos o de sustratos. Ahí está. Me encanta. El detalle de la carretilla de toda la vida. Maravilloso. Esto es muy bonito. Ya lo hay en el juego. Es algo... Muy, muy bonito. Es un bebedero de pájaros, ¿vale? Es una especie de fuente. Sin chorrito. Bebedero de pájaros. Vale, este tipo de arcos me encantan. Hay dos diferentes. Mira, este, como para poner la entrada de tu jardín. O lo que sea. ¡Qué bonito! Con unos buenos geranios. ¿Esto es un geranio? No, no son geranios. ¿Cómo se llama? Hortensis, a lo mejor. ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Me encanta! Es divino, ¿eh? En serio que me gusta un montón. Mira en blanco. Y luego este otro, que también es súper bonito. Este tipo de arcos, así ajardinaos y demás. Me encantan. Igual que este de aquí, que vino en un par de accesorios, creo. En el de Jardín Romántico o algo así. No, me encantan. Son súper bellos. Vale, esto es muy grande. Muy grande. Pero, literal. A ver, vamos a ponerlo aquí. Es mucho más grande que el que viene en el kit, por ejemplo. Y es, no es funcional. Funciona como mesa, ¿vale? Es una, la típica mesa de trabajo para poner o dentro de un invernadero, o de un garaje, o de tu jardín. Para trabajar y plantar, ¿no? Para trabajar en tus plantitas, en tu jardín, para cuidarlo. Vale, a diferencia del kit, este viene con un invernadero decorativo de construcción. ¿Vale? Un invernadero que supongo que es funcional. ¿Vale? No lo sé. Pero, mirad. Literalmente viene entero. Viene ya construido. No sé si es funcional, ¿eh? Lo vamos a tener que probar. Aquí dice, Yats Decorative Greenhouse. Ya dice que es decorativo. Creo que no van a poder usarlo, en plan, que no van a poder entrar. Pero, tú lo puedes decorar. ¿Vale? Vamos a poner dentro eso. Mira, viene con el tubito de desagüe. Es muy bonito. Es muy, muy bonito, mijos. Para los que tengan un jardín grande, esto es divino, ¿eh? A mí, personalmente, me gusta más el de construcción, ¿vale? Lo veo más vivo. Además, los sims pueden interactuar con él, pueden entrar. Me ha gustado mucho el detalle del kit de las ventanas. Que sean mosquiteras, que sean lisas. ¿Veis? Que sean típicas. Además, son muy versátiles. Las puedes usar para otros temas, para otros asuntos. A mí, personalmente, el invernadero me gusta más el del kit. El de construcción. Porque este simplemente es decorativo. Es muy bonito, pero decorativo. Ahora, en elementos y demás, me gusta mucho el fan-made. Vale, aquí tenemos decoraciones como, por ejemplo... Bueno, no son decoraciones, es iluminación. Esto es para tirar la basura. O para hacer compost, algo así. Pero vamos, que funcionan como un cubo de basura. Aquí tenemos... ¡Uh! The shell... Ah, es como un shelter, como un... Esto es súper bonito. ¡Guau! ¡Qué bonito! Mira, es como para guardar palas, herramientas de jardín, etc. Aquí con los... Esto es para cortar la madera. ¿Vale? Que aquí podrías poner como de decoración esto. Ahora tiene sentido lo del hacha. ¡Qué bonito! Vale, también tendríamos un pequeño arbustito. ¿Vale? Que es este de aquí. Este pequeño arbustito... Viene en un montón de colores. Lisos, con flores, sin flores. A mí me gusta este oscuro. Me encanta. Es como para poner, según yo, alrededor de los caminitos. ¿Ve? Lo ponemos así y queda divino. ¡Me encanta! Esto lo que hace también es delimitar el caminito para que los sims lo sigan. ¿Sabes? Me parece muy lindo. Muy, muy lindo. Hay muchas más plantas... Estos sí que son geranios. O sea, geranios no. Hortensias. ¡Qué bonito! Lo sé porque mi padre en su jardín tiene unas hortensias súper bonitas así. Me encantan. Tulipanes. ¿Qué nos gusta? Unos buenos tulipanes. Me parecen divinos. Mira. Tulipán, tulipán. Tiro-ri-ro-ri-ro-ra. Y mira, con varios colores. Me encanta. Creo que tulipanes en el juego no hay, ¿a qué no? ¡Qué bonitos los tulipanes! ¡Qué bonitos los tulipanes! ¡Qué bonitos que son! Lilis. Estos son como lirios, ¿no? Vamos, me lo acabo yo de inventar. Yo aquí sin saber mucho de plantas. Pero maravillosos. Y no nos puede faltar unas buenas piedras. Unos pedruscos. ¿Qué nos gusta? Unos pedruscos. Mira. Aquí. Pedruscos para allá. Son redonditos. Hay con musgo y todo. Pero qué divinidad es esta. O sea, me encanta, ¿eh? En varios coloruzos. Oye. Me encanta. Me gusta un montón, ¿eh? Honestamente. Quitando el tema del invernadero. Todos los ítems de este kit. Me gustan muchísimo. Te diría. Es mucho más completo que el kit oficial. Es así. Sencillamente. ¡Wow! ¡Wow! Bueno. Que sepáis que acabo de pasar a la primavera. Y los tulipanes... ¿Qué ha pasado? No hay flor. ¡Ah! ¡Oh! Esto reacciona con las estaciones. Están comidos. Están comidos por las orugas. Y... ¿Qué ha pasado? ¡Oh, no! O sea, reacciona. Me quedo muerto, ¿eh? ¿Veis? Esto funciona con... Pues... Comprar semillas. Voy a comprar unas flores. Venga. El invernadero. Encender. Todas las luces. Tiene luz dentro. Pero... Creo que no se puede pasar aquí. ¡Ah! Pues sí. ¡Ah! No me esperaba que fuera funcional. Os lo prometo. ¡Qué guay! Pues puedes pintar el suelo aquí. Y poner aquí tu refugio. ¡Ah! ¡Qué guay! Me caigo muerto. ¡Muerto! Me encanta, ¿eh? Bueno. Y si le pongo en verano... ¡Ahí están mis flores! ¡Ole, ole, ole! Vale. Ahora sí lo veis. No me esperaba que las flores fueran comidas por gusanos y orugas. Pero una maravilla, mijos. Este... Este kit fanmate es maravilloso y os lo recomiendo un montón. Mirad qué completito. Y mirad esto que es las cosas del nuevo kit. Que es muy bello, ¿eh? Yo me quedaría con la construcción esta, pero me ha sorprendido mucho, muchísimo, muchísimo. No sé qué opináis vosotros. Creo que vuestra opinión la se desobra porque es maravilloso. Y solo hay que tener un par de ojos para darse cuenta de la maravilla de kit fanmate. Así que nada. Espero que os haya gustado. Os leo en los comentarios. Os dejo enlace para descargar que está gratuito. Lo podéis hacer. Un besote enorme. Os quiero muchísimo, mijos. ¡Chao!